Grupo de Oro Presenta Rogelio Flores Manso Presente Rogelio Flores Manso Presente El subprocurador Marco Benicio Aguilera Garibay, a nombre del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, Plácido Torres Pineda, expresó sus condolencias a los familiares del agente del grupo antisecuestros Rogelio Flores, quien perdiera la vida en cumplimiento de su deber. Se extienden las más sentidas y sinceras condolencias a los familiares del elemento Rogelio Flores Manso. Me corresponde hablar cuando hoy no quisiera, cuando ninguno deberíamos estar aquí. Sin embargo, el valor de Rogelio nos convoca. También informó que desde la noche del miércoles, cuando se supo del fallecimiento del policía, el gobierno del estado se puso en contacto con la familia para brindarle todo el apoyo necesario y el traslado, pues aunque no precisó a qué municipio, señaló que será enterrado en el interior del estado. El apoyo para la familia se le ha dado desde el día de ayer. Hay una cobertura que ofrece el gobierno del estado. La Procuraduría desde el día de ayer ha estado a cargo de los gastos que se puedan generar, tanto de Rogelio como de los heridos. De igual forma, comentó de los otros dos policías que resultaron lesionados en una balacera registrada el miércoles en la noche en la avenida Acueducto. Hay dos policías más ministeriales que están lesionados. Hay cuatro personas que están detenidas en relación a los hechos, tres hombres y una mujer. La investigación se está integrando. Los elementos vinieron a acompañar y a despedir a Rogelio, que va a ser inhumado en el interior del estado. Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el ruido, y retiembre su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembre su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón, y retiembre su centro la tierra. Gracias por ver el video.